Música Amigos ya hemos vuelto de publicidad y continuamos aquí en el mundo al rojo más rojo que nunca y vamos a presentar a nuestros invitados con nosotros está Don Vito Aquiles Buenas noches Don Vito, ¿cómo está usted? Muy buenas noches Don Jesús Ángel y un placer estar aquí presencialmente con todos ustedes por primera vez Es un placer tenerte, dices que vienes de Ferraz, que vienes contra la adrenalina, cuéntanos qué ha pasado en las manifestaciones Bueno, ahora mismo, justo en este momento ya están empezando a haber las primeras cargas policiales porque se ve que un grupo de personas, una minoría que estaba presente en esa manifestación pues ha empezado a intentar pasar las vallas, agitar a la gente que estaba alrededor y han empezado a lanzar cosas a los agentes antidisturbios y parece ser que se ha desatado ya una carga y les están persiguiendo justo me estaban mandando vídeos casi en directo por la calle Princesa pero hasta ese momento la manifestación ha transcurrido con total pacifismo ni un tipo de, en fin, abruto, ni peleas, la gente pacífica, la gente unida y sobre todo vengo con esa adrenalina porque he visto a decenas de miles de españoles en todas las calles, en Marqués de Urquijo, en Ferraz, en Princesa, en todas las colindantes que estaban ocupando con mucha indignación las zonas aledañas de Ferraz porque quieren protestar contra ese golpe institucional que se está dando desde el Palacio de la Moncloa y hoy con más motivo, porque hemos visto cómo ese acuerdo, esa infamia pues ha cabreado a muchos españoles y en muchas casas lo viven con bastante indignación porque muchos, es que hoy me decían en la manifestación que ni se lo creen que cómo puede ser que Pedro Sánchez esté aceptando que Cataluña quiera irse de España y el gobierno haya claudicado, el gobierno ni se inmute ante los golpistas Efectivamente, el gobierno ni se inmute ante los golpistas Con nosotros también está nuestro querido don Juan Carlos Bermejo, buenas noches ¿Usted tampoco se inmute ante los golpistas o qué? Es que no me preocupa nada Que no le preocupa que España desaparezca No, no va a desaparecer Ya le he dicho a usted que además usted, amante de la historia como yo sabemos de episodios muchísimo más graves y no hemos desaparecido Pero no hemos desaparecido porque nos hemos defendido con uñas y dientes Pero una cosa es lo que ponen los papelitos, eso y luego la que ocurra de verdad Que eso ya también estamos acostumbrados a muchas historias de estas Si quiere luego analizamos el texto ese Perfecto, pues vamos a continuar Vamos a continuar y bueno, vamos a ver un vídeo, amigos Donde todas las asociaciones de jueces están en pie de guerra Porque a atención el pacto de Sánchez puede coger y a esos jueces que han actuado según la ley Ahora se les pueda perseguir Ojo, los pájaros disparando las escopetas Vamos a ver el siguiente vídeo Desde la asociación judicial Francisco de Vitoria Estamos en la obligación de mostrar nuestra más profunda preocupación Con parte del contenido del acuerdo alcanzado entre el Partido Socialista y Junpe en Cataluña En ese acuerdo se establece la creación de comisiones de investigación Por parte del Congreso de los Diputados Que van a determinar si los jueces y las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado Han incurrido en manipulación frente a los partidos independentistas Lo único que han hecho los jueces en España en los últimos años Ha sido cumplir estrictamente la ley Y ese es el pecado Entendemos de manera fundamental que se respete la separación de poderes La independencia judicial Estamos en un momento muy crítico Existe un riesgo evidente de quebrar la democracia Pues amigos, más claro, el agua Para hablar de este tema tenemos a don Carlos García Danero Buenas noches, don Carlos, ¿cómo está usted? Hola, ¿qué tal? Cada vez que hablamos la cosa va peor ¿A peor? Es verdad, la verdad Uno podría ir a peor, pero lo de hoy yo creo que es a peor Y seguramente que Sánchez va a pasar muchísimas más líneas rojas Bueno, lo que pasa es que no hay más que ver hoy a Pusdemont Como el largo de prensa Claro, está encantado Dice, he sacado todo lo que quería Y oye, no he tenido ni que rectificar nada O sea, como diciendo, si es que me da todo este hombre Y claro, ahí tenemos lo que habéis dicho Ya no es que nosotros que critiques Pero si es que son todos los jueces Los fiscales El Consejo General del Poder Judicial Los letrados de administración Los inspectores de Hacienda Es que es todo el mundo Que está un poco en este mundillo Y que ve que es una barbaridad Pero es que te estás cargando el Estado de Derecho Es que es una auténtica barbaridad Es que te estás cargando el Estado de Derecho Y claro, no le decimos nosotros Que dices, ah, ¿tú qué vas a decir? Que eres un facha, tal, ya sabemos No, no, es que lo dicen ya Todo el mundo, todas las asociaciones Y entonces ahora dice el PSOE No, es que no quería decir eso Pero hombre, por favor Es que nos toma a todos por tontos Estamos viendo que le van a ceder Para que pueda hacer un referéndum De autodeterminación La recaudación de todos los impuestos También la amnistía Esa amnistía tan particular Que, bueno, que va a cubrir Hasta... Bueno, como era Borràs Hasta Jordi Perriol, directamente ¿Cómo? Le va a dar, le va a dar Pusdemont, le va a dar una lista Y le va a decir Oye, méteme también a este Ah, venga, ¿cómo se llama? Pepe Martínez Venga, también dentro El siguiente Porque es que es una vergüenza Pero que Que esté sometido un país Porque Un tío Que es un prófugo de la justicia Que tenía que estar aquí Detenido y encarcelado Está por allá Y sometido a todo el país Y que el presidente del gobierno A la vista está, ¿no? Que ha estado dispuesto a eso Pero ya partes O sea, ya es la primera vergüenza Que pactes con este tipo La segunda Que lo hagas fuera de las fronteras Y luego Que cedas todo el Estado de Derecho Es que Es que es toda una barbaridad Es toda una barbaridad Pero Pero sacaban Luego se veía la foto, ¿no? Dices O sea, pactado Con un Uno que fue terrorista Condenado El otro Que le tuvo que Que dar el indulto Porque también estaba condenado Por malversación Por sedición y tal Y ahora El que todavía es prófugo La justicia ¿Pero qué es esto? ¿Pero qué país tenemos? ¿Pero qué presidente del gobierno tenemos? Es que O vamos a tener Vaya Tenemos ahora Y vamos a tener, ¿no? Una auténtica barbaridad Todo Ante esta situación Lógicamente Nos vemos Que Europa Tiene mucho que decir Porque la Estamos viendo Que esta amnistía Estaría en contra Del artículo 2 Y el artículo 19 Del tratado Y bueno El tratado dice Que no puede haber Ningún estado Donde no se cumpla El estado de derecho Esto es el fin De la constitución El fin Del principio De legalidad Y el fin De la libertad Como tal En España Hombre Es evidente Que Europa Tenía mucho que decir Pero tenía mucho que decir Que ya sé Que no lo van a decir Pero a ver ¿Todo el mundo En el partido socialista Está a favor de esto Por estar en el puesto? Que en esta vida Hay que ser un poco más valiente Es decir Que si tú entiendes Que cualquier persona Con sentido común Entiende que esto Es una barbaridad Pues plantate Pero es que Aquí no se planta nada Al revés O sea Y Europa Claro que va a tener Que decir Y se harán Y hay que hacer Todo lo que esté En nuestras manos Para intentar Evitar el atropello Pero Es una barbaridad Es que al final Te das cuenta Pues claro Todos ¿Qué ocurre? Que todos decimos Va a ir a constitucional Y como tiene ahí Los amigotes No va El tema No va a salir adelante Pues hombre También habrá que llamar La responsabilidad No del presidente Al constitucional Sino de otros magistrados Que están ahí Que en teoría Ya tienen la vida Más que resuelta Y que podían aplicar Un poco de sentido común ¿No? Y sobre todo Cuando tienes Todas las asociaciones Pues de jueces Y fiscales Etcétera Diciendo Que esto es una barbaridad Y que rompe El Estado de Derecho Pues don Carlos García Danero Como siempre Un placer Tenerle aquí En el Mundo del Rojo Y reciba un fuerte Un fuerte abrazo Cuídese mucho Pues igual Un abrazo fuerte Muchas gracias Adiós Y vamos a continuar Señor Dalmau Todos los jueces Todas las asociaciones de jueces En contra del golpe de Estado El Consejo General De Poder Judicial Bueno Aquí solo falta Que salga Un señor Que se llama El Jefe de Estado Y que diga algo Porque es que Lo que ahora mismo Va a hacer Pedro Sánchez Es quitar la legitimidad Que tiene La monarquía parlamentaria Y su legitimidad Viene de la Constitución Y la Constitución Va a ser derogada Por la puerta de atrás Por medio de un golpe de Estado Bueno y además De la soberanía nacional Que reside en el pueblo Que somos todos nosotros Pero antes lo ha dicho muy bien En el artículo 2 El artículo 19 Del Tratado de la Unión Europea Habla precisamente De los valores de justicia Y de igualdad A través de los tribunales De justicia De la Unión Europea Pero es que además El artículo 9 De nuestro código penal Lo establece Todos estamos sujetos Directamente A nuestro ordenamiento jurídico Y a la legalidad Y a la jerarquía De la norma jurídica Si nosotros rompemos Esos principios Lo que estamos Absolutamente Es rompiendo Todo Absolutamente Todo La igualdad Entre españoles Es bueno En este momento Está ya Rota Por el hecho De lo que han firmado En este momento Pero claro De todo esto Que estamos hablando Dimana al final La cabeza del Estado Y la cabeza del Estado En este momento Es su majestad El rey Que además Juró la constitución Pero es que La soberanía popular Como bien dice Nuestra constitución La soberanía Es del pueblo Es de los españoles Y más ahora De los españoles Que defendemos La ley Y que defendemos La unidad de España Y que defendemos Los derechos y libertades Fundamentales De todos los españoles Con lo cual Su majestad el rey En este momento Tiene un papel Trascendental Trascendental Para acabar Con esto De una vez por todas Porque en este momento No hay más que dos bandos Repito Como hemos dicho Al principio Los que están A favor de España A favor de la unidad nacional Y a favor de los derechos De todos los españoles Igualdad de todos los españoles Y los que están en contra ¿Dónde se va a posicionar Usted? Majestad Repito la pregunta ¿Dónde se va a posicionar Usted? Porque en este momento Se está vulnerando Absolutamente Ya no solamente Las leyes españolas Sino hasta la normativa De la Unión Europea Bueno Mi opinión sobre este tema Es que realmente Tenemos que asumir Y tenemos que ser realistas A la hora de dirigirnos A su majestad el rey La figura Que tiene el rey Y el papel que tiene el rey O la monarquía en España Es de un rey Y una figura constitucional La monarquía Es una monarquía parlamentaria No es una monarquía Absolutista No es ningún otro tipo De monarquía Que pueda tomar decisiones Unilateralmente Es una monarquía Que está sujeta A lo que se aprueba En el parlamento Y entonces estamos viendo Como el rey realmente Pocas opciones más Tiene que aceptar Lo que vote el Congreso Lo que vote el Senado Y lo que se le presente La zarzuela Yo creo que su majestad el rey Y además Tengo bastantes fuentes De información Muy cercanas a la Casa Real Que nos lo confirman Día tras día Está trabajando Muy intensamente Para que ciertos momentos No lleguen Momentos negros Para la historia de España Como pueda ser el de hoy Con esa amnistía O con esa aprobación Del pacto de Puidemont Y Pedro Sánchez El rey sí que está Ejerciendo una labor intensa Para evitar Que esta situación Pues acabe Con España Con la democracia Y con la unidad Pero desde luego Que fácil no lo tiene Cuando realmente Pues está sujeta A los intereses Y a lo que se aprueba En el parlamento Lo que yo sí diría Es que la Casa Real Pues en ciertos momentos Debe bueno Organizar y estructurar Ciertos discursos Que lleguen a la ciudadanía Y que puedan hacer ver Que el papel del rey Realmente es un papel Defensor de la unidad Y garante De la constitución Y no de Lo que está haciendo Pedro Sánchez Que es precisamente romperla Pero de luego Que la figura Ahora mismo en Maracas Es muy difícil Porque es que no sé Si puede hacer algo más Realmente Sí, pero aquí hay un cambio Muy importante Vimos cuando El golpe del procés Cómo salió inmediatamente El rey Todo lo aplaudimos Y en este momento Que se está dando Un golpe de Estado Directamente Contra las instituciones Contra el Estado Contra la soberanía Y contra la unidad nacional No sale Señor Bermejo Yo es que no sé Que lo habéis tomado Con el rey Es que el rey El rey no puede hacer nada Ni va a hacer Tampoco Olvídate O sea No es lo mismo El rey salió A hablar Cuando ya se había Producido el golpe Aquí aún no ha pasado nada Que sepamos Insisto Aquí lo que ha pasado No Aquí No, no Bueno Las cosas hay que llamarlas Como si se está produciendo Un golpe de Estado De verdad De verdad Es que esto hay que decirlo así Es que hemos llegado a hoy No, mira Esto es un golpe de Estado Esto es acabar con la unidad nacional Y esto es acabar con la soberanía nacional Y no le podemos poner Que todo lo que tú digas Que yo lo único que he visto Es un papel Un papel Y en ese papel Hay tres cosas Materiales El resto Mierda Perdón Uno La amnistía Dos Los impuestos ¿No? Y el tercero El referéndum Vale Vamos por partes Como dice el destripador Vamos por partes La amnistía ¿Se puede hacer una ley de amnistía? ¿Es constitucional? ¿Es legal? No Perdón 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 ¿Pero cómo? ¿Pero quién es? Pero vamos a ver ¿Se puede hacer? Se puede hacer No porque no existe Perdón 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 Estoy hablando yo Perdón Perdón Estoy hablando yo Un poco de tranquilidad Ya eh Señor Dalma Ya está bien De interrumpir al personal Que yo no sea aquí un pipiolo Punto número uno ¿Es legal? ¿Se puede hacer si lo aprueba el parlamento? Sí Hay un órgano Se llama tribunal constitucional Tendrá que decir Si eso es constitucional o no Punto Esas son las normas que tenemos Hoy ¿Nos gusten o no nos gusten? Segundo Impuestos Perdón 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 Luego habla usted ¿Y puestos? Dice no Es que queremos el 100% de los tributos Para nosotros Sí, sí, claro Y yo quiero el susuncorda Vamos a ver Aquí hay Varias normas Que definen Cómo se hace una financiación autonómica Por ejemplo Los vascos tienen un concierto Protegido por la constitución Por lo tanto Si estos señores quieren algo parecido a lo de los vascos Que es bastante parecido Es más Que lo de los vascos Entonces eso habrá que blindarlo de la misma forma ¿Cuánto se necesita para hacer eso? Tres quintas partes ¿Tienen tres quintas partes en el Congreso para aprobar eso? No señor Por lo tanto A lo más que pueden aspirar es que le cedan algunos impuestos Como han venido haciendo en los últimos años Y tercero Y el más importante El referéndum Que van a romper España Aquí no va a romper nadie España Porque lo que pone en ese papel Es que van a utilizar La fórmula del artículo 92 de la constitución ¿Sabe usted lo que dice el artículo 92 de la constitución? Es muy sencillo Es muy sencillo Es muy sencillo Dice Sí, el referéndum consultivo Dice Se podrá someter Algo A la A la A la consideración De todos Perdón Déjeme terminar Que ya solo me faltó un minuto Todos los españoles ¿Qué quiere decir eso? Que si el presidente del gobierno Artículo 2 Que lo pone debajo Propone Una consulta Y la aprueba el Congreso Que sí la podría aprobar Porque sí tendría la mayoría Para aprobarlo O sea, ahí sí podría Si esa consulta Se pone en la calle Tenemos que votarla Todos los españoles Por lo tanto ¿Se va a independizar Cataluña? No Esa es la realidad Y además Ojo A lo mejor Esa consulta Podría ser hasta Inconstitucional Porque no se puede Preguntar al pueblo Al menos hoy Que si se quiere Separar una región De España Perdone Es que el artículo Preliminar Dice que España Es una nación Indisoluble ¿Cómo es? Indisoluble Por lo tanto Habría que cambiar El título 1 ¿Sabe usted Lo que se necesita Para cambiar el título 1? No Dos tercios Elecciones Dos tercios Y referéndum Por lo tanto ¿Va a haber referéndum O consulta Y no sé qué? Mejor dicho ¿Va a haber independencia De Cataluña? No No la va a haber Jamás Ahora ya Pudiste hablar Bueno Pues el artículo 92 Lo que habla Es un referéndum Lo que sí va a haber Es investidura De Sánchez Es un referéndum Únicamente consultivo Dos El tema de la amnistía La amnistía No existe como delito Y al no existir como delito No viene Con lo cual No podemos apelar a ella Y encima La amnistía Como está planteada En este momento Va en contra Directamente también De la Unión Europea Y tercero Referente al tema De que no se va a separar Lo que tenemos encima Es la ruptura Jurídica De igualdad de derechos De la nación española De los derechos Y libertades fundamentales De los rangos Normativos Que existen Dentro de España Y además De la unidad nacional Eso es lo que tenemos hoy Además Señor Dalmao Si se prohíbe Los indultos generales Lógicamente Si se prohíbe lo menos Se prohíbe lo más Claro Es que no existe Es que si está prohibido Además Es que lo determina Perfectamente El artículo 62 De nuestra constitución Es que no puede haber Indultos generales Porque la amnistía No existe Y nos lo están diciendo También desde Europa La amnistía No existe tampoco Bueno Me están comunicando Que tenemos ya imágenes De los vídeos De los disturbios Que se están produciendo Primero las imágenes Que directamente Los radicales Esos radicales Que mete el señor Marlaska Ahí con sus Cloacas del Estado Para reventar La manifestación Porque claro Para que mañana No se hable Del golpe de Estado Se tiene que hablar De que estos cuatro Mamarrachos Pues se han Violentado Pues esas manifestaciones De gente pacífica Que lucha por la libertad De España Vamos a verlo Otro, cuidado Y otro más ¡Vamos! 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 Pues ahí tenemos las imágenes, señor Quiles. Vemos los de siempre. Además, ya ayer lo demostramos en un vídeo que hizo, una información que hizo excepcional don Gabriel Araujo, cómo policías infiltrados, junto a los violentos que los utilizan, son capaces de reventar la manifestación. Hoy, de nuevo, mañana, Marlaska y Sánchez quieren que se abra con la apertura de disturbios de la gente que está luchando contra la amnistía, que sean violentos. ¿Qué es lo que pasa? ¿En esas manifestaciones no hay posibilidad de que haya un organizador para poder controlar y sacar a esta gente de en medio? Bueno, esto es muy sencillo, ¿no? Cuando Interior quiere que hayan disturbios, pues es absolutamente impasible ante los Ultras y les permite actuar, les permite quedarse allí, les permite entrar y cuando Interior ya no les interesa tanto que hayan disturbios, pues lo que hace es identificarles. Ayer, justamente, me acuerdo que pudimos apreciar, muchos de los que estábamos en la concentración de Ferraz, cómo la policía estaba identificando a muchos de los manifestantes que tenían pintas extrañas o que tenían pintas o estética ultra. Ayer les identificaban, hoy, por ejemplo, estábamos viendo cómo algunos entraban sin pasar por esa identificación. Estaban entrando muchas personas encapuchadas a la calle Márquez de Urquijo por Princesa y la policía no les paraba. ¿Por qué les paraba ayer y por qué hoy no les para? Yo creo que, y de hecho una información de un diario que se publicó hace unos días, Interior conoce quiénes son esos Ultras, sabe perfectamente cuándo van, cuál es su modus operandi, qué es lo que van a hacer, desde dónde vienen, lo sabe perfectamente. Pero lo que pasa es que a lo mejor hoy no les interesa tanto actuar o neutralizar precisamente esa violencia porque mañana prefieren que se hable de otro tema y no del referéndum que planean los separatistas o no de este pacto de la vergüenza de Sánchez y Puigdemont. Y bueno, al final esto realmente es difícil de controlar porque hay muchas personas que vienen encapuchadas y que vienen con ganas de liarla, pero la gran mayoría, repito e insisto, de la gente que hay allí son gente que está harta de este gobierno, que está harta de los pactos de la vergüenza, que está cansada de que España haya claudicado ante los separatistas y que tiene derecho a protestar legítimamente. Yo creo que la gente que en su mayoría allí acude no son Ultras y no son gente que quiera problemas y de hecho cuando empiezan a haber problemas todos se van, lo he visto yo estos días, pero desde luego que es una lástima, como algunos en Ponzoña la manifestación. Y luego también decir, y acabar con otra cosa, es que hoy mismo yo publicaba que, bueno, según investigaciones de policías infiltrados estos días en la manifestación, por ejemplo, en los disturbios que se produjeron el martes, había una persona que incluso lo grabó con su móvil y lo borró de inmediato, lo subía a sus redes sociales y en grupos en los que hemos analizado de extrema izquierda, estaban en esa manifestación presentes. Personas cercanas al colectivo de los bucaneros y al colectivo antifascista estaban presentes en la manifestación. Yo me pregunto qué hace ahí un antifascista o una persona de ideología comunista o un ultra de izquierdas, ¿no? Lo publicaba esta mañana mismo y, bueno, él mismo en el vídeo decía que venía a intentar reventar la manifestación y que venía a, me acuerdo que era, a apropiarse de las calles porque no son de los pijos y quería palizar en los maderos. Y lo grababa y el segundo a los dos minutos lo borraba. Pues eso es lo que hemos encontrado, que también hay muchas personas que se están aprovechando de esto para dejar mal a una derecha que tiene legitimidad para manifestarse. Pues amigos, vamos a continuar precisamente por qué se han provocado estas manifestaciones. Vamos a escuchar a Rocío Monasterio que está diciendo que estamos sufriendo una auténtica traición al pueblo español. Escúchala. Lo que no se puede legitimar es el terrorismo. Lo que no se puede legitimar es saltarse la ley. Lo que no se puede legitimar es pisotear la Constitución. Lo que no se puede legitimar es acabar con las libertades de muchos españoles porque esto es lo que significa este acuerdo. Va a amnistiar a alguien imputado por terrorismo. Vamos a amnistiar también a los terroristas de ETA. Vamos a amnistiar también a los terroristas yihadistas. Vamos a amnistiar a todos los que se salten la ley. Esto acaba con el Estado de Derecho. Y eso es lo que está haciendo Sánchez. Una altísima traición a todo el pueblo español. Y desde luego el pueblo español va a estar en la calle. Y Vox va a estar con todos ellos, parando el golpe. Y amigos, pues también vamos a hablar de Ciudadanos. El partido de nuestro querido, o ex partido de nuestro querido señor Bermejo. Que ha dicho directamente que el PSOE y Junts están volando al Estado de Derecho. Hoy estamos en el Parlamento Europeo. Hoy es un día triste para España. Ya estamos viendo como hay un acuerdo de investidura de Pedro Sánchez. Pero más que un acuerdo de investidura, es un acuerdo para la voladura del Estado de Derecho en nuestro país. Un día más, los ciudadanos españoles, vemos cómo nos hacen humillarnos ante jugados de la justicia por el mero interés espurio de Pedro Sánchez de mantenerse en el poder. Pues lógicamente, como tenemos aquí a nuestro querido Bermejo, que él ha pertenecido a Ciudadanos. No sé si usted ya sigue a Ciudadanos. Me expulsaron. De expulsaron. De expulsaron. Pero nuestros antiguos compañeros sí hablan directamente que es una voladura del Estado de Derecho. ¿Por qué usted piensa que no es una voladura del Estado de Derecho? O sea, ¿usted cree que una amnistía a la carta de unos señores, de unos delincuentes, no vuela, por ejemplo, el principio de igualdad de todos los españoles? No vuela por los aires la proyección que tiene Su Majestad de Rey de dar indultos generales y, sobre todo, que lo que se vaya a perseguir a los jueces que han aplicado las leyes. ¿Usted no cree que esto vuela, digamos, todos estos elementos que son principales para que haya un principio de legalidad para todos los españoles? Yo creo que este es un ejemplo más que en el que se demuestra que en España los españoles no somos todos iguales. O sea, no es el primero ni será el último de los ejemplos en el que se demuestra esto. Esta es la realidad. Porque el artículo 14 no se cumple casi nunca. Y eso, el Estado autonómico, es un ejemplo de ello. Y yo a mis compañeros estos les diría que si Bruselas... Ayer creo que un comisario mandó una carta, ¿no? O algo así, ¿no? El comisario de Justicia le pidió a Bolaños que le informaran de esa ley de amnistía. Pero al parecer ya había habido varios toques y no los habían respondido. Sí. Bueno, es que yo alucino con esta gente. Mira, el comisario este básicamente puso dos cosas en esa carta. La primera de todas, que parece que nos hemos olvidado de esa cosa, y yo creo que es la más importante, es, oiga, señor Bolaños, ¿cuándo, narices, van ustedes a renovar el Consejo de los Jueces? Porque llevan cinco años con los jueces caducados, ¿no? Como los yogures. Y dice, porque eso sí que es incumplir la Constitución, ¿eh? Ese párrafo sí que es incumplir la Constitución. Ese, pero flagrante, además, desde hace cinco años, flagrante. ¿Quién la está incumpliendo? El Congreso de los Diputados y el Senado. Su presidenta, su presidente, que no convoca, ya lo hemos hablado aquí muchas veces, a las señorías para que voten, ¿eh? Porque la lista de los jueces, de los candidatos, la tienen ya allí cogiendo polvo desde hace... Pero necesitan tres quintos. Bueno, lo que sea, da igual, que cumplan con la obligación y que voten como hacen en Estados Unidos. Si hay que votar 80 veces al presidente de la Cámara, ¿no? Hace poco, ¿no? Tuvieron que votar no sé cuántas veces. Si no se elige, pues otra y otra y otra. Y al final se acaba eligiendo. Bueno, pues esto. Eso sí es incumplir la Constitución, ¿eh? Que eso nadie está hablando de la carta. Lo pone en la cartita, ¿eh? Lo primero que pone el comisario va a decir, ¿cuándo narices van a renovar los jueces? Ahí no se incumple la Constitución, sino que no se alcanza un acuerdo que marca la Constitución. Entre los tres quintos de acuerdo para poder renovar los jueces. No, perdone que le interrumpa, que le corrija. Los diputados tienen que votar, cada uno de ellos y los senadores, al juez que les parezca adecuado. Y eso sí, los que salgan elegidos tienen que tener esa mayoría. Si no, pues se vota otra vez y otra vez. Están incumpliendo la Constitución porque no votan. O sea, si no votan, están incumpliendo. Es como si usted y yo vamos a votar el día que toca de las elecciones y no nos ponen las urnes. Dicen, es que aquí en este pueblo no ponemos urnes. No las han traído. Eso es incumplir la Constitución. Segundo punto, ¿qué pone en el segundo párrafo? Oiga, es que hay muchos ciudadanos que me están diciendo eso de la amnistía. Están muy preocupados, me están llegando preocupaciones. El Poder Judicial ha hecho un comunicado institucional diciendo que se vuela al Estado de Derecho. Pues eso, que está preocupado y que, por favor, señor Bolaño, infórmeme de qué va eso. Hoy ya se ha enterado un poco más con el pacto que como ha sido público. Pero eso aún no es un incumplimiento de la Constitución. O sea, quiero subrayar dos cosas muy claras, señores espectadores. Dos párrafos. El primero sí está incumpliendo la Constitución, que es que no renovamos los jueces, macho. Que es que esto es una puñetera vergüenza lo que está pasando. Esto es un incumplimiento flagrante. De los 350 que hay y los 200 y pico senadores. Segundo párrafo. La amnistía. Sí. Pero eso aún no ha incumplido nada. Son todo... Eso está ahí flotando. ¿Va a ocurrir? Seguro que va a ocurrir. Pero aún no ha ocurrido. Pues amigos, vamos a seguir con este tema. Y yo que eso quiero meter al señor Dalmau. Porque dice la siguiente noticia. España, atención, se tendrá que enfrentar al Tribunal de Justicia de la Unión Europea la comisión o al propio Brexit por la ley de amnistía de Sánchez. Atención, fuentes jurídicas consultadas por Libertad Digital denuncian que la ambición de poder de Sánchez deja a España en una situación delicadísima frente a la Unión Europea. España se tendrá que enfrentar al Tribunal de Justicia de la Unión Europea, la Comisión Europea o a su propio Brexit por la ley de amnistía del 1 de octubre acordada por Pedro Sánchez con los golpistas catalanes a cambio de su investidura. El Partido Socialista Obrero Español y Junts firmaban este jueves el acuerdo para investir a Pedro Sánchez a cambio de siete votos. Los socialistas se comprometen también a que Junts propongan la celebración de un referéndum. Ya lo hemos dicho antes. Dicen, fuentes jurídicas consultadas denuncian a la Unión Europea. La ambición de poder de Sánchez y que la ley de amnistía plantea tres posibles escenarios frente a Europa. En el primero, los jueces que tengan abierto procedimiento relacionados con el 1 de octubre que se vean afectados por la aplicación de la ley de amnistía podrán plantear una cuestión prejudicial ante el Tribunal de Justicia Europeo. Los magistrados tendrán que argumentar por qué consideran que la aplicación de dicha ley no es compatible con el derecho de la Unión, con el objetivo de no tener que aplicarla. Además, podrán solicitar la tramitación acelerada de la cuestión prejudicial para que el Tribunal de Justicia de la Unión Europea resuelva, si lo considera, en un plazo aproximado de seis meses. Pues ahí lo tenemos, amigos, lo del señor Dalmau. Todo lo que esté ahora mismo abierto en los juzgados españoles se podrá hacer una cuestión previa ante los tribunales europeos que pueden determinar que esta ley de amnistía es directamente anticonstitucional. Bueno, es que directamente... Bueno, o que va contra los tratados de la Unión, sería la palabra. Es prejudicial porque directamente atenta, primero, contra las leyes del país, que es en este caso el que tenemos, y segundo, antes lo he dicho, con las directivas que tenemos de la Comunidad Económica Europea y también del rango normativo que tenemos en este momento máximo a través de nuestros tribunales y de los tribunales de la Unión Europea. Yo lo he dicho antes, tenemos las directivas referentes al terrorismo y tenemos también las directivas referentes al tema, que es muy grave, el tema de la amnistía. Porque la amnistía en sí no existe como delito. O sea, no podemos estar inventando o legislando sobre un delito que no existe y encima intentando llegar a crear una ley de algo que no existe, que es mentira, que encima está prohibido. No está en el Código Penal. No, 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 es que está prohibido porque no se puede... Antes estábamos hablando del artículo 62, pero es que no se pueden otorgar evidentemente las amnistías así como así, porque es que no hay posibilidades. Tú te acuerdas de la del 77, ¿no? No, pero es que es diferente. No, no es diferente. Esa fue mucho peor. Porque ahí se perdonó a terroristas, genocidas, torturadores, de todo. El problema es que esta amnistía se hace a cambio de un simple objetivo, que es preparación de la monstrua. Exactamente. Ese es el problema. Un político amnistiando a otros políticos a cambio de un puñado de votos. Sí, pero es que el problema no es ese, porque no es ni siquiera que ya es en grado máximo amnistiar a los que están contigo, ¿no? No, el problema está en que estamos rompiendo la unidad legal que nos iguala ante los españoles. Antes lo estábamos hablando, ¿no? Y estábamos hablando... O sea, los indultos generalizados no existen porque tienen que ser individualizados, porque lo que se está indultando es la pena. Y la amnistía lo que está perdonando es el delito. Entonces, claro, estamos entrando dentro de la utilización de las leyes en beneficio propio. Y entonces estamos rompiendo la igualdad de los españoles ante la ley, que es el principio máximo que tiene nuestra Constitución. El de la soberanía nacional, el de la igualdad de los españoles ante la ley y el de la unidad nacional. Lo más preocupante es que Pedro Sánchez ya no solo es capaz de amnistiar a otros políticos con tal de permanecer en el Palacio de la Moncloa, sino que es capaz de hacer cualquier cosa. De condonar la deuda, de condonar 15.000 millones de euros, de traspasarles el cercanías, de amnistiarles, de rebajar la sedición, de eliminar la malversación, de entregarles la televisión, de entregarles todo lo que ellos le pidan con tal de permanecer en el poder. Y entonces España está en una situación en la que evidentemente no aguanta más, porque está viendo como un político está velando únicamente por sus intereses y no por los intereses de la ciudadanía española. Y entonces al final es muy difícil que la gente pueda estar contenta, que la gente no vaya a Ferraz y no quiera un cambio, porque desde luego que lo que estamos viendo estos días de cómo España se ha arrodillado ante el independentismo, decía hoy Puigdemont en su comparecencia. En la reunión como el PSOE hemos asumido que no tenemos por qué pedir perdón por nada, porque creo que no hemos hecho absolutamente nada por lo que pedir perdón, o no hemos cometido ninguna ilegalidad. Y el PSOE está tragando con esto, cuando dejaron a un policía tetrapléjico por defender el orden y la unidad en Cataluña, cuando miles de catalanes y empresas se arruinaron porque el golpismo separatista arruinó la economía de la autonomía, cuando muchas personas han sufrido en sus carnes la violencia, la intimidación de los CRR, los grupos terroristas de Cataluña, el apartheid, la discriminación, cuando una familia ha sido apadreada en canet de mar porque pidieron para su hijo un 25% de clase en español. Y Pedro Sánchez está diciendo que todo ello es legítimo, que es legal, que esa familia se tiene que aguantar, que ese policía tetrapléjico se tiene que aguantar, que esos españoles que sufren la violencia de los CRR en sus calles y en los negocios se tienen que aguantar, que esas empresas que han perdido miles y millones de euros por el separatismo y que se han tenido que ir de Cataluña porque la situación era horrorosa y los golpistas estaban destrozando la ciudad, se tienen que aguantar. Entonces, desde luego, que lo que está haciendo el Estado es traicionar y no tienen otro nombre que no sea la traición al pueblo español. Sí, sí. Lo mismo que hicieron en el año 77. A todos los familiares esos que habían asesinado, volado la cabeza, enterrados no se sabe dónde, los asesinaban. O sea, esos les dijeron, no ha pasado nada, por el bien común, dijeron entonces. Pero es que encima hay algunos ahora que justifican que es que eso es distinto, que aquello sí que era justificado porque aún no estábamos en democracia. Yo es que me descojono. El cocomocho, que sepamos, no ha matado a nadie, que sepamos, que igual sí. Yo te digo una cosa, aquí los... ¿Estás justificando la amnistía? No, yo no justifico la amnistía. Yo lo que estoy diciendo es que no se puede venir a decir que defiendes la del 77 cuando ahí se estaban perdonando delitos de lesa humanidad. Sí, eso es exacto. Y decir que esto es como la apocalipsis. Una cosa, la culpa de todo esto, ya sabemos que la tiene. Es que claro, ahora venimos aquí a rajarnos las vestiduras. Es que ahora hay gente que le están abriendo la cabeza ahí en la calle Ferral. Pero la culpa de todo esto la tienen los señores que perdieron las elecciones en julio por inútiles, por bocazas, por pasados, por listillos. Porque a mí ya no me hace falta ir a un debate, porque lo tengo ganado y bla, 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 bla. Y luego también cuando el rey le dijo, oye, que tú eres el candidato a ser presidente, en vez de ofrecerle un gobierno de coalición a Sánchez, que es lo que tenía que haber hecho. Sí lo hizo, ¿eh? No, estoy hablando de un gobierno de coalición, eso no lo hizo. Él le dijo que le apoyara, no sé qué, no. Un gobierno de coalición, como hicieron los alemanes, para no tener que depender de toda esta chusma. Eso es lo que tenía que haber hecho Feijó. O yo, si hubiera sido Feijó, lo hubiera por lo menos propuesto. Porque claro, imagínate, si Sánchez se niega, pues ya su situación hubiera sido muchísimo más comprometida, ¿no? Que ahora le parece que le da igual, pero bueno, hubiera sido mucho peor. Pero a lo que voy. Este gobierno, seamos realistas, las va a pasar putas. Nosotros no, porque al final, nosotros no, porque al final, nosotros los ciudadanos somos los que levantamos los países y los que hacemos grandes los países, no esta chusma de políticos. Y yo ahora mismo lo que veo es que España, y como sabe que yo me dedico al tema de los negocios, yo lo que veo es que esto no está influyendo en las inversiones, en la dinámica, en la economía española. No está influyendo. Y eso es lo más importante. La calidad de la vida de la gente, que es lo más importante, no se va a ver más malo. Pero si la gente me dice peor ahora, yo quería decir una cosa. No digas eso, que yo sí he vivido en la dictadura y tú no. Que yo no lo voy a glorificar, pero que yo hablo con mis abuelos y sienten mucho más inseguridad ahora que en la dictadura. No, hombre, yo perdone usted que le diga, yo nací en el 71. En el 71. Sí. ¿Y con tres años viviste la dictadura? Con cuatro, hombre, claro que la viví. Hombre, ¿usted qué se cree? Perdone, perdone. ¿Usted qué se cree? ¿Que yo no me acuerdo de cosas que viví yo allí? ¿Y que se acuerda? Hombre, yo me acuerdo, perdón, perdón. Aparte de hacer ese piso y caca de que se acuerda. No, 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 perdone. Yo nací en el 1 y Franco murió cuando yo tenía cuatro años. ¿Cuatro años? Vale, y luego la democracia vino dos años después, o sea, ahí hubo también dictadura, dos años. Sí, pero Juan Carlos está diciendo que la gente vive mejor ahora. Y yo recuerdo perfectamente donde yo vivía, que además yo tenía la desgracia a lo mejor de vivir en uno de los barrios más pobres de España, pero lo que le quiero decir es que yo me acuerdo perfectamente de que a mi lado se paseaban las ratas así de gordas en verano, cuando yo estaba jugando con mi cubo y mi pala. Y me acuerdo también cómo venían los de Cristo Rey y los de Fuerza Nueva a palear a la gente allí al barrio. Yo de eso me acuerdo y no se me olvida. Bueno, yo que quiero decir muy rápido, yo que no estoy de acuerdo con la amnistía del 77, no puedo estar de acuerdo en la amnistía esta que se están inventando. Y dicho esto, lo que me parece todavía más demencial de la situación que estamos viviendo hoy en día es que no se ponga en tela de juicio que esto es un golpe de Estado. Es que es un golpe de Estado y sobre todo hablamos mucho de amnistía, pero yo creo que realmente la amnistía solo es una infamia más, porque lo que estamos padeciendo los españoles es un golpe de Estado encubierto de un gobierno ilegítimo, porque es un gobierno que es legal, pero que se presentó a las elecciones diciendo una cosa y ha hecho exactamente la contraria. Y luego, sobre todo, veo cada vez más complicado que podamos salir de esto, porque cuando acudéis a los tribunales, los tribunales están controlados o la justicia está controlada por Pedro Sánchez, el Tribunal Constitucional, el Consejo General del Poder Judicial, el Conde Pumpido, Correos, también lo controla. Bueno, sí, pero tiene sus vocales. Sí, bueno, han quedado 9-5, pero el dictamen del Consejo General del Poder Judicial ha sido una bomba de relojería junto con la imputación por terrorismo de García Castellón. Lo de los caducados, eso. Directamente a Puigdemont. Pero es que, bueno, les ha roto absolutamente... Yo lo que quería decir es que el mayor problema no es la amnistía, sino que quien quiera hacer algo contra la amnistía no puede hacerlo en el Constitucional, porque está cumplido, no lo puede hacer a través de la justicia. Luego enteras de que Sánchez controla absolutamente todo. Controla Correos, controla la Fiscalía, controla la televisión pública. Y al final es que los españoles se están quedando sin recursos para plantarle cara. Pues amigos, nos vamos un instante a publicidad, pero hay un artículo que nos ha llamado muchísimo la atención. Decía lo siguiente, dice, se abre... El Frente Popular abre la veda. Dos puntos. Disparan a nuestro querido señor Cuadras. Alejo Vidal Cuadras. ¿Se ha abierto la veda o esto es algo que no tiene que ver con temas políticos? Lo vamos a ver todo esto después de publicidad. No se vayan, porque si no nadie, nadie se lo va a contar. La presencia del colágeno en la composición de huesos, piel, ligamentos, cartílagos y tendones, es imprescindible para frenar su deterioro. Sin embargo, a medida que envejecemos, su producción se reduce. Colacel Antiox de Mundo Natural combina en una misma toma colágeno hidrolizado puro, antioxidantes, ácido hialurónico y vitamina C, que contribuye a la formación normal de colágeno. Haz del tiempo tu gran aliado, Colacel Antiox. Pulseguridad protege tus activos de la ocupación. Mediaciones legales y efectivas. Cobertura inmediata 365 días al año. Pulseguridad con el mundo al rojo. Naturhaus es el mejor método para perder peso de forma saludable y sin pasar hambre. Desde la primera visita, una asesora te enseñará a cambiar tus hábitos hasta alcanzar tu peso perfecto. Lo conseguirás gracias a complementos alimenticios a base de extractos naturales y platos deliciosos. Apúntate ya en tu centro Naturhaus más cercano y online a través de naturhaus.es. Naturhaus, 30 años de experiencia en nutrición y dietética.